A ver primo, todas las chicas guapas haciendo el ambiente esta noche Con las vaqueritas, todos los vaqueros, venganse primo A ver todas las chicas guapas, venganse primo En la cumbia, se oye a lo lejos el rumor Los tambores, suena el bajo sesgo y el saxofón Que sigue, sigue la cumbia, veremos Y ese bajo sesgo, mágico, brevo ¡Qué sabor! Música Es la cumbia, se oye a lo lejos el rumor Los tambores, suena el bajo sesgo y el saxofón ¡Celebramos! ¡Curacolombia, curacolombia, brevo! ¡Báilele, bailele, se baile esta noche! ¡Y el sabor! Ok, primo, voy a ver los temas, los temas sabrositos, poner las cumbias ¡Gracias! ¡Gracias!